Música Primero la muñeca, es mi hija de largo Que en la vida ya traje y anda con sus manos después A la fe de tuya, muñeca en el brazo Que en la vida ya traje y anda con sus manos después A la fe de tuya, muñeca en el brazo Que en la vida ya traje y anda con sus manos después A la fe de tuya, muñeca en el brazo Con las flores del brazo Que en la vida ya traje y anda con sus manos después A la fe de tuya, muñeca en el brazo Entre las hojas, corazones de rato Por idiomas, ayer que la vida del color se brota Pasando a la parte, bajo las horas Juntando mi bronca, entre las hojas Mañana cuando me encuentro sola La voz debería ser así, que lo pasas de Dios Porque te quiero estar viviendo razón Me puedes bailar, quizás cualquier rosa Corazones de rato, por idiomas, ayer que la vida del color se brota Pasando a la parte, bajo las horas Juntando mi bronca, entre las hojas Corazones de rato, por idiomas, ayer que la vida del color se brota Pasando a la parte, bajo las horas Juntando mi bronca, entre las hojas Corazones de rato, por idiomas, ayer que la vida del color se brota Pasando a la parte, bajo las hojas Corazones de rato, por idiomas, ayer que la vida del color se brota ¡Muchísimas gracias!